Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear Olvidándose de todo, busca de algún modo, de encontrar su libertad El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto, todo se hace largo, cuando se iluminará Amarrado su destino, va sin ser testigo de su lento caminar Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás La alegría traicionera, le cierra la puerta, o se sienta en su sofá Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón